Diego Luna se ha caracterizado por mantener su vida privada lejos del ojo público, sin embargo, compartió una fotografía nunca antes vista donde aparece con su madre, quien murió cuando él tenía tan solo dos años. El actor y productor mexicano es hijo del escenógrafo Alejandro Luna y de la vestuarista inglesa Fion Alexander, quien por motivos desconocidos falleció en 1981 al volver de la grabación de la cinta Antonieta, dirigida por Carlos Saura y cuya locación estaba en San Luis Potosí. Dicha película se convirtió en el inesperado debut del pequeño Diego, con tan solo dos años de edad. En su cuenta de Instagram, compartió una fotografía en la que se aprecia con menos de un año de edad, sentado sobre las piernas de su madre. En una entrevista que le realizó el crítico de cine Oscar Uriel, Diego aseguró que por mucho tiempo cuando le preguntaban qué le hubiera gustado hacer con su mamá, él pensaba que trabajar con ella. No obstante, después de varios años se dio cuenta que fue ella quien lo había vestido para el que se convertiría en el primer rodaje de su vida como actor. En pocas horas, la imagen ha conseguido cerca de 60.000 likes y casi 1.000 comentarios enviados por sus seguidores, sus amigos y compañeros actores. Más en MSN Diego Luna, de Gordito Niño Estrella, a Héroe de Star Wars Diapositiva 1 de 41. Diego Luna, de Gordito Niño Estrella, a Héroe de Star Wars Anterior Siguiente pantalla completa 1.41 Diapositivas Copyrights Instagram Este 29 de diciembre, Diego Luna cumple 38 años y lo celebramos recordando las mejores fotos de uno de los actores, directores y activistas latinos más importantes e influyentes de los últimos tiempos. Recordamos sus inicios como El Niño Gordito, actor de telenovelas, El Premio Mayor, su bromance con Gael García Bernal, su relación con Camila Soti, y hasta su último gran éxito como estrella protagonista de la cinta Rowan, precuela, de la saga Star Wars, con lo que además se convirtió en el primer y único latino y mexicano en participar y ser la estrella principal de una cinta de este icónico mundo cinematográfico. ¡Suscríbete al canal!